Música 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 Pero yo como soy, me mandaron y me acercan, pero yo no te voy, ya no me conocen, así, señor. A los señores le exigamos un abrazo para ustedes los cariños. Como dicen, como dicen, como dicen. Si no, 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 si no. Como dicen, como dicen, ¿asen сказал el nivel? Así, así, querida el Bika. El sicko, perfecto señor amigo, listo allá. ¿Podrán salir? El depoadón, 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 el depoadón todos los fatos, que recole médico. ¡No, visl Rosa, pero es mi razón que le dice! ¿Ayy! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mano, los señores, sigue rollando! ¡Vecinad la nueva edición! ¡Ja, ja! Ya deseamos porque teníamos que trabajar mañana. ¡Vamos ahora! ¡Expira, expira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Musiquita chicho! ¡Musiquita cocaviana! ¡Para ustedes! ¡Mijos cariños de Torrenta! ¡San Guadindo! ¡San de aquí! ¡Pinta! ¡Para ustedes, mis cariños! ¡Para ustedes, mis cariños! ¡Fu doctor, gallo! ¡Vamos allá, guadindo! ¡Vamos, gallando! ¡Vamos allá, guadindo! ¡Vamos allá, guadanto! ¡Vamos allá, guadrán! ¡Obvio que te pones lo largo! ¡A lota esquina con eso, guad TUF! ¡San guadu! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Pen, fenn, fenn, fenn Si ande baila sopira, tira, ta que yo baila sopira, tira Vamos baila sopira, tira, ande baila sopira, tira A mi la voz sopira, tira, y un cachorro en la que venga A mi baila sopira, tira, y un cachorro en la que venga Vamos, vamos, vamos Vamos bailar la música, chuchan Vamos bailar la música Es que para nada más Cuando venga con la suena, tira, y un cachorro en la que venga Vamos baila sopira, tira, y un cachorro en la que venga Vamos baila sopira, tira, y un cachorro en la que venga Viva, viva, viva Viva, viva ¡Viva la camiseta! ¡Viva la camiseta! EconomicCOM Una vacita Una vacita también Una vacita ¡Vale, vamos! ¿Qué es el barco? ¡Vale a ser! Sean me va la xope este ruedosters veganos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!